Llega noche, bajo la luna tú y yo Los almas unidas en un mismo amor Cada mirada, un suspiro y una señal Entre susurros secretos en un ritual Tus labios suaves como la seda al rozar Mi piel ansiosa, tu toque, un mar de paz En tus abrazos metiendo sin final Un universo de pura verdad Tú y yo, unidos en un sueño sin final Nuestro amor, eterno Como el cielo astral en la oscuridad Juntos, brillamos sin igual Dos corazones unidos Cada palabra, un susurro, un deseo En tu presencia, todo lo siento lleno No importa el mundo, solo tú y yo En esta danza de pasión desesperada Bajo las estrellas, nuestros cuerpos danzan Unidos en un lazo que nada desvanece Tus manos, mi guía en este baile El ritmo del amor nos lleva sin mirar atar Tú y yo, fundidos en un sueño sin final Nuestro amor, eterno Como el cielo astral en la oscuridad Juntos, brillamos sin igual Dos corazones unidos En un abrazo nada más Instrumental largo Tú y yo, fundidos en un sueño sin final Nuestro amor, eterno Como el cielo astral en la oscuridad Juntos, brillamos sin igual Dos corazones unidos En un abrazo nada más Instrumental largo